Un estudiante murió al estrellar su moto contra una pared. El fallecido fue identificado como Anderson de la Cruz Toribio de 24 años y cursaba estudios de administración de empresas, pero además estaba casado y su esposa tiene actualmente cinco meses de gestación. Una tragedia realmente que ocurrió en la denominada Curva del Diablo, justo en el cruce de las avenidas Las Flores y la avenida Canto Grande. Su copiloto sobrevivió, pero aún el pronóstico es reservado. Él está herido de gravedad.